¿Cuáles son los huevos de la inflación? ¿Es un aumento que ustedes ya esperaban que fuera a suceder? Sí, 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 ya que a esta altura los que estamos en el rubro comercio directamente ya sabemos que cada vez que pedís las cosas aumentaron, en transporte te sale carísimo, los productos que vendo yo, la gran mayoría vienen de Bariloche, así que el transporte lamentablemente no podés dejarlo afuera. Desde el costo del producto. Bueno, contame desde cuánto empieza el precio de un huevo de Pascua y hasta cuánto también. Y hay desde 4 o 5 mil pesos hasta 48, el huevo más grande que pesa un kilo que tiene relleno de chocolates y muñecos. Bueno, contame por lo que se ha ido comprando en estos días, todavía queda un poquito para Semana Santa, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué busca la gente? La gente por lo general elige huevos si es que en la familia hay chicos y si no, eligen más que nada chocolates. Yo suelo armar unas canastas que vienen con de todo un poco, traen un huevo simbólico digamos, pero traen más cantidad de chocolates de los demás, de barritas, ramas, bombones, que es me parece donde se está apuntando en este momento, o por lo menos hasta ahora es lo que más se está vendiendo. Con un huevo simbólico y un montón de chocolates de más que están al precio normal, digamos, porque el huevo siempre es más caro. Esa canasta que me mencionabas, ¿más o menos en qué precio anda? Y hay de 30, 40, 50, depende de la cantidad de personas que sean también. Bien, a la hora de consultarte si pudiste hacer un cálculo más o menos de cuánto fue que aumentaron los huevos del año pasado a este. No, mirá, pero el aumento es impresionante. Armar vos ya los pedidos, ¿no?, para estoquearte para esta semana. También pediste menos cantidad, más o menos, ¿qué es lo que se espera de ventas? Yo este año pedí menos cantidad, pero por una cuestión de los feriados. Hay muchos feriados, al comerciante local el feriado no le ayuda en nada, la gente se va. Entonces, la gente no va a estar este fin de semana. Seis días feriados es un montón.